Cuélate en mi vida, buscando el punto de cocción A fuego lento, a fuego lento Mire mi chistera, si acaso no hay receta Sabes que yo me la invento, yo me la invento Siéntate en la mesa y sube el televisor Tú eres de cuchillo Hola y bienvenido, yo soy Juan Luis Buitrago Y esto, la cocina de Juan Luis Hoy, un día más, estamos aquí en el aula de gastronomía Del grado de gastronomía de la UCAM Donde hacemos nuestros platos diariamente Y hoy me he levantado con la idea de que Bueno, hemos cocinado dulce, hemos cocinado salado, pescado, carne Digo, oye, ¿por qué no hacer una tapita? Simple, ¿vale? Sencilla, sin más... Sin más... Mucha elaboración, nada, tres cositas Digo, mira, ¿por qué no? Y nada, me he ido al mercado, he comprado unos langostinos Unos fideos de arroz Tenía por aquí, que me sobró el otro día, unas claras de huevo ¿Vale? Que todavía estaban bastante bien Que las claras de huevo yo solo guardar para hacer los bizcochos Para montar cositas y demás Y un poquito de curry O sea que vamos a hacer un aperitivito Que puede ser una versión de nuestro caballito Pero así un poquito asiático Os explico Langostinos Fideos de arroz ¿Vale? Y luego la aromatizante ¿Qué diferencia hay entre nuestro caballito? Nosotros utilizamos una pasta orly Una pasta a base de... Perdón, agua, cerveza, harina Hay quien le echa huevo y hay quien no le echa huevo Hay quien le echa cerveza y quien le echa agua ¿Vale? Pero se reboza la gamba o el langostino Y luego se fríe Nosotros lo que vamos a hacer Es utilizar unos fideos de arroz ¿Vale? Que son los mismos fideos que nosotros conocemos Esto va a ser que están un poquito más enmarañados ¿Vale? Y estos fideos de arroz Que los podemos o cocer o freír ¿Vale? Los podéis utilizar como vosotros queráis Los vamos a freír Una vez que se fríen Nos va a dar la sensación De que se van a bufar Y se nos va a quedar como un langostino Así como si tuvieran los pelos encripados ¿No? Luego los vamos a aromatizar ¿Vale? Y los vamos a clavar Y los vamos a comer así Como en brocheta Bueno, yo Para empezar Hay que pelar los langostinos Que es lo primero que voy a hacer ¿Vale? No sé si sabéis la diferencia Entre un langostino Y una gamba Los langostinos A simple vista Los langostinos suelen ser Más oscuros Y las gambas suelen ser Más rojas ¿Vale? Esa es la principal diferencia Son de la misma especie Tienen luego las mismas patitas Y todo Pero La diferencia es esa Unos tienen un sabor Otros tienen otro sabor Aquí por suerte Tenemos un gran langostino Que es del mar menor ¿Vale? Y podemos Podemos comérnoslo Incluso crudo Bueno, pues yo Voy a pelar Los langostinos Os dejo con Una pieza que hemos preparado De los vídeos que ponemos Y volvemos enseguida El agua embotellada Falta ya En muy pocas casas La desconfianza Del consumidor Ante lo que sale del grifo Ha impulsado su compra En la letra pequeña Está la clave El agua de manantial Procede de un acuífero Y conserva toda su pureza Los minerales Y oligoelementos Que posee La hacen única Lo mismo sucede Con el agua mineral natural En este caso Se obtiene del subsuelo Las aguas embotelladas Más baratas Son por lo general Tratadas para que sean potables La última vuelta De tuerca Del agua embotellada Es la de origen marino Su uso Se ha generalizado En la alta cocina Bueno Y el último Que lo tenemos por aquí Peladito Con estas cabezas Y con estas pieles Las podéis guardar Incluso así En el congelador Si las gambas No han sido congeladas O si son congeladas Las podéis saltear directamente Y una vez salteadas Las podéis volver a meter Al congelador Esto para que os sirve Para hacer un fondo Un caldo Para echárselo luego A una paellita O para cualquier cosa Esto lo voy a retirar yo Nos secamos las manos Y este mismo papel Nos va a servir Para limpiarle la tripa ¿Vale? La tripa es esta Cosita negra Que tiene la gamba Bueno Es un tanto desagradable ¿Vale? Hacemos un huequito Y la sacamos Y en el papel aquí La podemos ir pegando Es posible que alguna Se os rompa O bien la podéis sacar Por la cabeza La podéis sacar Por aquí Por la parte final De la cola ¿Vale? Unas serán Bastante negras Y otras estarán Un poquito más Más blancas Vale Esta Cuatro Cinco Y la última Esto lo retiramos Limpiamos un poquito El cuchillo Bueno Vamos a poner el aceite A calentar Porque ya os digo Que esto Es muy sencillo Mientras terminamos Que nos quedan Dos pasitos Ponemos el aceite A calentar En este caso Voy a utilizar Un aceite de semillas Un aceite de semillas Porque aquí Como es una gamba Que va a ir aromatizada Con curry No quiero la fuerza Que tiene Un aceite de oliva El aceite de oliva Es buenísimo Para freír Pero aquí Yo voy a utilizar Un aceite de girasol Porque me da Un sabor más neutro Luego este aceite Con lo Con lo que nos sobre Lo podemos reutilizar Que solamente Con una fritura Lo podemos reutilizar Bueno Pues ya tenemos El aceite calentando Yo lo que hago Es hacer mis propios jabones Una vez que ya El aceite ya está usado Le mezclo un poquito De sosa Un poquito de agua Turbino como si fuera Una magonesa Lo dejo ahí Reposar y enfriar Hasta que endurezca Y mis propios jabones Para lavar Para lavar la ropa Y para lavarme yo El otro día hice uno Con aceite de oliva Una botellita De aceite de manzano Que compré ¿Vale? Que me sobró Que pasé por el Uy Pues perdón Por el supermercado Digo Ah mira El aceite de manzano Que nosotros Nosotros tenemos Allí en la cocina Cogí un litro Lo mezclé Y me hice un jabón De aceite de oliva Para lavarme el cuerpo Todos los días Para ducharme Bueno Mientras el aceite Se termina de calentar Trinchamos Trinchamos Las gambas Y mientras Termino de trinchar Las gambas Nos vamos a ir Con nuestra compañera Del grado de nutrición Pilar Hernández Que nos va a hablar Un poquito Sobre los superalimentos En mi opinión No existen Los superalimentos Los superalimentos Es una palabra Que ha nacido Pues como hablábamos Del propio marketing De youtubers Instagramers Y por los hashtags Pero realmente Lo que se considera Un superalimento Que hoy en día Se considera un superalimento Un alimento Que contiene En grandes cantidades Un determinado nutriente Pero realmente Para mí La concepción De superalimento Quiere decir Que con ese alimento Me puedo mantener A lo largo del día No Es decir Por eso no es Un superalimento Porque no existe El alimento Que contenga Todos los nutrientes Como para que nuestro organismo Funcione adecuadamente Por tanto La palabra superalimento Creo que deberíamos eliminarla Bueno pues ya tengo Todos los langostinos Insertados en la brocheta Vamos a romper Estos fideos de arroz ¿Vale? Para que se nos peguen bien A los langostinos Yo creo que Con esto Vale Vamos a seco Con esto Será suficiente Lo rompemos bien Así con las manos Vale Es muy fácil de romper Están muy secos Están muy Muy duritos Esto ya verás Ya veréis Cuando En contacto Con el aceite caliente Se va a poner Como los polscolpines Así Hinchadito Bueno Esto ya lo tenemos Estos de aquí Que los podemos Recuperar Y Vamos a quitar Un poquito La clara de huevo Que tenía Solamente para romper ¿Vale? Para romper Un poquito la clara Para cuando Pongamos los Mojemos los langostinos Para que se nos peguen Los fideos de arroz ¿Vale? Se puedan mojar bien Bueno Mientras termino De batir esto El aceite Prácticamente Ya está caliente O vamos a poner Unas piezas De alergias alimentarias Y volvemos Y terminamos Los langostinos Son un problema Cada vez más conocido Las alergias alimentarias Tienen más visibilidad Dos de cada Cien personas adultas Sufren reacciones adversas Cuando toman Determinados productos Hay al menos Ciento setenta alimentos Que pueden generar alergias El noventa por ciento De ellas Están causadas Por ocho alimentos Se trata De la leche Los huevos Los frutos secos Cacahuetes Pescados y mariscos Soja y trigo La variedad de productos ¿Ves? Eso ya está Vamos a retirar esto Para que no se nos lo peguen A los fideos Este por aquí Y empezamos A freír Nuestros langostinos Lo primero que vamos a hacer Es hacer nuestra sal De curry Un poquito de sal Un pelín de curry Para Sazonarlo Después Los langostinos No hace falta Echarle ahora sal Puesto que luego Le vamos a echar sal Detenedor Que no utilizamos Técnica Pasamos por Clara de huevo Que nos hace Como una película Para que El langostino El fideo Se nos pegue Si vemos Que se nos queda ¿Vale? Podemos también Pegarle así Unos cuantitos Con la mano ¿Vale? La clara de huevo Lo que nos hace Pegarlo Y ahora lo que hacemos Es sumergirlo ¿Vale? Y esto está Mientras se termina De freír Cogemos Un trocito De papel Para escurrir El exceso De aceite Y ya tenemos El primero ¿Veis como se queda? Me parece un Un puerco de pin Como yo digo Ahora voy a hacer Todos a la vez Eso la muestra Para que Para que veáis ese Separamos así Un poquito Bien Lo juntamos Todo bien Y ya Ya lo podemos Meter todos A la vez Y el último Esto retiramos Esto retiramos Esto por aquí Ya podemos Apagar el fuego Con el fuego Que tiene Y esto Lo tenemos Terminado Con cuidado De no quemarnos Ya los tenemos Fríos Los apartamos Del calor El aceite Para que no Siga quemando Esto ya Lo podemos Retirar Y por otro lado Para presentarlo Lo podemos Poner en un vasito Que lo dejamos Con Con azúcar O con sal Si queréis Darle un toque Colorido Le podéis Mezclar Con un poquito De pimentón O con un poquito De curry Con un poquito De curry El mismo curry Que lo vamos A sazonar Y por aquí Lo sazonamos Con la sal De curry Y Voila Nuestros langostinos Que parecen erizos Fácil Sencillo Un aperitivito Que podemos Comer con amigos Tomándonos Una cervecita Y riquísimo Hasta mañana Cuélate en mi vida Buscando el punto De cocción A fuego lento A fuego lento Mire mi chistera Si acaso no hay receta Sabes que Yo me la invento Yo me la invento Siéntate en la mesa Y sube el televisor Tú eres de cuchillo Y tenedor Yo como con los dedos Y antes que termine Esta canción Tendremos El cuchero Tú eres de cuchillo Y tenedor Yo como con los dedos Y antes que termine Esta canción Tendremos Un plato nuevo Un plato nuevo